que todo está inundado esto sí que me ha preocupado vamos tienes que nadar todo lo vamos a solucionar primero la fuga vamos a tapar ahora el agua vamos a sacar esto no está funcionando poco a poco lo voy logrando así nunca vas a terminar mira esto nos puede ayudar este bote voy a vaciar no no son para jugar ahora el agua están absorbiendo esto me está sorprendiendo o no qué está pasando un osito de pelotas está llegando el agua lo hace crecer más agua tienes que absorber a los charcos voy a ir y el agua va a disminuir genial esto me va a impresionar unas cuantas pelotas me voy a llevar que me ha pasado no estoy muy asustado si tú me tienes que ayudar tengo que escapar soy yo orquito no te debes asustar un poco de agua vas a necesitar gracias me ha salvado ahora la diversión ha empezado la competencia va a empezar los hot dogs se deben acabar el tiempo se ha acabado ya la ganadora hemos encontrado rayos estoy decepcionado pero más comida ha encontrado esto me está encantando aunque ya me estoy cansando creo que tengo que entrenar esto me va a ayudar la comida me estoy acabando genial estoy mejorando creo que me voy a enfermar vamos tendré que revisar tu calcetín voy a necesitar mira te voy a enseñar la comida debes masticar o tu estómago se va a estar agitado gracias estoy comprendiendo vamos debemos seguir compitiendo el entrenamiento debe continuar el espagueti nos debemos acabar ya lo vamos a lograr esto tienen que mirar la velocidad debe aumentar esto me va a asustar eso fue algo inesperado por las escaleras me he resbalado las pirámides estamos terminando que es lo que estoy mirando el código voy a escañar y un refresco voy a comprar genial yo también lo voy a hacer mi refresco voy a beber mi refresco me van a entregar esto me va a encantar los refrescos se van a acabar ahora nos vamos a marchar miren lo que han causado mucha basura ha quedado la basura vamos a recoger y a la máquina la vamos a meter la basura ya he reciclado y una moneda me han dado a la máquina no quiero ir algo se me tiene que ocurrir de la plaza me voy a alargar eso me hace carcajear los refrescos voy a sacar pero sólo uno va a quedar genial al fin he llegado y mira lo que he creado las latas se ha aprovechado y una gran fila se ha formado ahora todos me están comprando esto me está emocionando y ahora que voy a hacer mis latas me deben devolver a la basura la lata voy a tirar esa lata tendré que rescatar alguien me tiene que ayudar está bien esto te tengo que quitar eso me ha asustado y ahora me he resbalado esta sandía les va a encantar con la máquina la voy a pelar ahora ya la pueden comer nosotras también queremos comer más sandías voy a pedir hijo podrías venir qué camino debo tomar el mapa tendré que checar el camino más corto he encontrado pero esto se ha complicado por el camino voy rebotando y la sandía se fueron rodando las sandías ya van a llegar llegó la hora de trabajar ah qué rayos ha pasado esto me ha impresionado esta sandía ya no va a servir pero algo se me va a ocurrir el grifo en la sandía pondremos y así el jugo sacaremos ese jugo tengo que probar creo que les va a encantar una sandía más grande tomaré y muchos grifos colocaré el jugo pronto va a dejar de salir pero una idea se me va a ocurrir la sandía tendré que apretar y los plazos se van a llenar genial eso ha funcionado ahora más ligas se ha agregado la sandía ha explotado y por la plaza me he deslizado y algo genial he encontrado tocar la guitarra es tan divertido pero ahora me he caído león la guitarra tienes que dejar a tu hermana debes cuidar yo también la guitarra quiero tocar no la tienes que soltar te dejaré aquí podrás jugar y yo regresaré a practicar unas escaleras estoy fabricando y ahora estoy escapando casi me he caído pero de la jaula al fin he salido por fin voy a poder explorar estar en el pasto me va a gustar un lindo panal encontrado y un poco de miel he probado ahora mi camino he continuado la miel tomaron nos vamos a vengar estamos listas para atacar interesante ese hueso voy a probar no me gustó lo voy a aventar qué es lo que está sucediendo nuestro panal está cayendo la comida del perro voy a probar pero mucho tendré que masticar algo muy raro estoy sintiendo mi pancita me está doliendo a la ambulancia tengo que llamar a mi hermana no puedo encontrar aquí algo muy raro ha pasado y una ambulancia he observado estoy preocupado y cansado pero al fin al hospital he llegado a tu hermana has descuidado perdón estoy muy apenado del hospital ya hemos salido y mira lo que he conseguido ahora juntos vamos a tocar y mucho lo vamos a disfrutar muy feliz estoy nadando ah qué rayos está pasando al lobo tendré que ayudar listo de la alberca te voy a sacar muy mal te has cortado por tu culpa de la alberca me han sacado qué es lo que estoy mirando una gran idea me está llegando un poco de basura voy a tirar creo que mi plan va a funcionar el agua se está ensuciando ah qué está pasando por el suelo me voy deslizando y en el árbol quedé colgado oh no la cola del lobo he encontrado y el lobo dónde ha quedado es una bolsa no te debes asustar ese rastro de lodo debemos investigar qué gran desastre has causado ahora el desastre debes limpiar tú también debes ayudar la basura de la piscina estoy sacando en el bote de basura la estoy colocando genial ya vamos a terminar lobo tienes que trapear rayos esto no me va a gustar ahora sí la diversión va a empezar a la alberca nos vamos a aventar genial esto nos va a encantar a la parte profunda vamos a llegar pero creo que tú no podrás pasar creo que un rato voy a nadar pero yo también quiero entrar al lado profundo intentaré llegar muy profundo no debí intentar te dije que aquí no debes estar bueno a la pelota voy a jugar este juego me está encantando cerca de la alberca voy caminando por aquí me gusta caminar es muy lindo lugar mi arete en la alberca va a quedar por el arete me voy a aventar está muy profundo no te debes meter el arete yo voy a recoger al fondo de la alberca estoy llegando pero sin aire me estoy quedando al fin puedo respirar algo más habrá que intentar una gran idea me va a llegar a este pececillo voy a liberar como casco la pecera voy a usar y ya mucho aire voy a bombear genial por fin lo voy a alcanzar mucho me voy a cansar o no el aire se me va a acabar a mi hijo tengo que rescatar rápidamente debo bombear el aire va a regresar el arete por fin voy a agarrar y a la niña se lo voy a entregar parece que más letreros debo agregar espero que ya no se les ocurra pasar así ya no nos hundiremos al fin la alberca disfrutaremos por el espacio estoy volando algo genial estoy dibujando qué es lo que ha pasado bueno mi dibujo he continuado no algo no me ha gustado creo que me he equivocado ahora el borrador debo agarrar alguien me debe ayudar los dibujos trato de borrar mejor la hoja voy a tirar otra hoja voy a tomar un dibujo nuevo voy a empezar por la hoja voy a pasar y el dibujo voy a borrar y esto aquí he dejado no mi dibujo han arruinado al culpable voy a encontrar mira esto puedes usar con esto al espacio podré volver creo que algo más tengo que hacer esta engrapadora te daré genial ahora sí despegaré adiós pronto te visitaré mis dientes me voy a lavar ahora la pasta voy a agregar mis dientes estoy limpiando y muy bien están quedando perfecto esto me ha encantado hermana mis dientes se lavado oh no qué es lo que ha pasado bacterias en mi lengua he encontrado mi lengua tendré que cepillar pero esto no parece funcionar mi cepillo están maltratando y ahora todo están ensuciando jajaja esto me está divirtiendo no que me están haciendo por suerte de aquí me voy a agarrar mira hermano esto debes usar un poco de pasta le voy a poner pero la pasta se va a caer no mira te voy a mostrar está bien ahora lo voy a intentar a todas las bacterias voy a eliminar ni una sola va a quedar ah no me voy a caer creo que esto me va a doler mi lengua muy limpia va a quedar y mi aliento a todos les va a encantar oh no ahora qué va a pasar o